Marta, ¿cómo está? Bienvenida. Muchísimas gracias, muy buenas tardes. Muy bien, muy bien. ¿De dónde vienes? De Santo Tomé, Santa Fe. Venimos los dos de Santo Tomé, Santa Fe. Muy bien. ¿Y hace cuánto que tiene este coche? Del 2010. ¿Por qué compró este coche? De casualidad, porque me lo ofrecieron un señor que tenía un puro económico y bueno, yo ya tenía otro auto y me dije, no, que sí, que no, que no. Bueno, listo, ya está. Y a partir de ahí. Y en el 2016 me uní al grupo este de Locos Lindos de Citroneros de Entre Ríos. Marta, ¿y es el coche que utiliza habitualmente? No, 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 no. Lo uso para los encuentros, para los viajes y todo lo demás, sí. Este está más para pasear. Claro. Sin obligaciones. Está flamante, impecable. Paseo, es para pasear, sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Así que es bien. Muy bien cuidado. Bueno, sí, siempre se le hacen algunas cositas. ¿Está original, Marta, el coche? La mayoría, la mayoría sí, la mayoría sí. Bien. Siempre se le trata de mejorar, así que, pero bueno, bárbaro. Bueno, tiene cinturón de seguridad, se ve que los asientos también han tenido alguna modificación. Sí, eso se lo hicimos poner cuando fuimos con el Pitu, con mi sobrino, cuando fuimos a Buenos Aires, porque en Buenos Aires, cuando fuimos a Tandil, ellos sí te exigen la revisión técnica, te exigen el cinturón de seguridad y los apoya cabeza. ¿Qué característica tiene este vehículo, sabés, Marta? Es un 13B. Yo no sé mucho que hay debajo del capó. ¿Funciona bien? Sí, sí, sí. Gracias a Dios. Hoy veníamos con otro de Santo Tomé, con el chino y la señora, y veníamos a 90, así que 95. Bien, la ruta tranquila, eso sí. ¿Qué dice la gente? ¿Cómo reaccionan cuando los ven? Siempre saludan, tocan bocina, qué sé yo. Así que bien, muy lindo, muy lindo. ¿Quién se va a quedar algún día con este coche, Marta? Y el sobrino. ¿El sobrino? Sí, sí, sí. ¿Qué dice el sobrino? ¿Cómo estás? ¿Tu nombre? Ricardo. ¿Cómo andás, Ricardo? Bien, bien. Bueno, contame un poquito. Hermoso el vehículo, ¿no? No. ¿Va a ser tuyo alguna vez? Sí. Pásame, me lo... ¿Cuánto hace que me sumé yo? Porque ella se sumó primero. Claro. Yo me sumé hace 3, 4 años. Claro. Y bueno, la verdad que conocer la ruta entrerriana... O sea, el auto me mostró todo lo que es la ruta entrerriana. Totalmente. Y sí, la verdad que me gustó y... ¿Manejás vos? Ambo, ambos. Antes no se lo manejaba yo y ahora es como que... Claro. Nos vamos turnando. Claro. Pero bueno, ahora... La pasó más mal ella que la dejaba a pata. Y cuando el auto ya está en todas las condiciones, me sumé yo, así que... No nos dejó más pata. Mirá vos, ¿encontraron un buen mecánico? Sí, 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 sí. Muy buen mecánico. ¿Se consiguen todos los repuestos todavía? Sí, 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 sí. Todavía... Lo que sí protestan generalmente los mecánicos porque los repuestos que vienen son de mala calidad. O sea, son más blandos, los tienen que reforzar, los tienen que rectificar, tienen que hacer trabajo de tornería porque lamentablemente los repuestos que vienen no son de buena calidad. Pero bueno, encontramos un muy buen mecánico que... No, está impecable. Hace magia, está impecable el coche, está impecable. ¿Cero 5 qué es? Es el primer encuentro que yo hice con ellos. Ah, mirá. El primero. Me lo dijeron de sacarle y dije que no. El primer... Claro. Ahí quedó como marca. Quedamos, sí, 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 sí. Sí, así que lo más bien. El primer Citro Tour que hicimos. Yo me enganché con ellos en el 2016 con el segundo encuentro que fue en Valle María. Sí. Ellos empezaron en el 2015, yo en el 2016. Y bueno, ya cuando hicimos el Citro Tour que recorrimos primero la parte norte de Entre Ríos, después la parte sur que se hacían encuentros de 4 o 5 días. Ahora nos hemos achicado un poco por obvias razones, ¿no es cierto? Pero bueno, ahora si Dios quiere, el 26, 27 de abril nos vamos a San Antonio de Areco. Así que ya Javier y Alberto ya, como siempre, organizaron todo impecablemente. Así que, bueno, nosotros decimos, bueno, vamos. Ah, bienvenida, gracias. Muchísimas gracias. A disfrutar el vehículo. Por supuesto, sí, muchísimas gracias.